Falleció la actriz argentina Lorena Meritano tenía 50 años y estaba internada por un cáncer. La actriz argentina Lorena Meritano falleció este domingo, a los 50 años, afectada por un cáncer, según informaron varios medios de comunicación de ese país. Existe una vida después del cáncer. Lorena Meritano la actriz, de procedencia argentina, envió un mensaje en sus redes sociales a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. La actriz Lorena Meritano, recordada por su personaje de Dinora Rosales, en Pasión Gavilanes, envió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre. Meritano, que fue diagnosticada con esta enfermedad ya se encuentra recuperada, aprovechó para pronunciarse y expresó, existe una vida después del cáncer y es maravillosa gracias a Dios. Este mensaje lo escribió en una publicación de dos fotografías, una en los tiempos de su enfermedad, y otra ya recuperada. Asimismo, resaltó la importancia de prevenir y detectar a tiempo este tipo de cáncer y le envió abrazos y bendiciones a los que se adelantaron, a quienes están atravesando momentos difíciles y a todas y todos los sobrevivientes de cáncer. Meritano también agradeció a los profesionales de la salud y a las personas conocidas y desconocidas que de una u otra manera brindan apoyo, amor y comprensión. Afirmó Lorena Meritano, llegó a Colombia en 2001. Encarnó el papel de Gabriela Garza en Ecomoda, secuela de la telenovela Betty, La Fera. Desde la primera aparición en la televisión colombiana, Meritano ha tenido varios papeles en producciones nacionales como Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Dinoré Rosales, Chepe Fortuna, Amas de Casa Desesperadas, Mujeres Asesinas, entre otras. En 2014, Meritano fue diagnosticada con cáncer de seno. Tras un año de lucha contra esa enfermedad, logró superarlo. El cáncer es un maestro que me enseñó muchas cosas, dijo la actriz El País de Cali. Fue primaria, secundaria, universidad, máster, doctorado, y entonces ríe. Me enseñó sobre la paciencia, y tengo que seguir aprendiendo, porque yo era muy impaciente. Sobre la tolerancia, la empatía, fortalecer mi fe, no tiene que ver con algo religioso, sino espiritual, sobre saber ponerse en los zapatos del otro, sobre fortaleza psicológica, emocional y física. El cáncer me enseñó a recibir, porque soy una mujer que estoy cómoda en el dar. Ahora aprendí a sentir que yo merezco también recibir, y no hablo de lo material, agregó la actriz, que ahora está sana, aunque advierte que debe seguir en chequeos médicos. Lorena Meritano, cambió el dolor por libertad. Cubrió las cicatrices de su mastectomía con tatuajes. La actriz argentina fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2014. Tras años de tratamiento, asegura que se encuentra sana y decidió darle un aspecto diferente a sus cicatrices. La actriz argentina Lorena Meritano, quien hace parte de Pasión de Gavilanes, una de las telenovelas más vistas de Colombia desde su estreno en 2003, y su retransmisión en la pantalla chica del país en 2020, libró una dura batalla contra el cáncer de mama. Hoy, tras verse recuperada y sana, y tras perder sus dos senos a causa de la enfermedad, Lorena decidió honrar el cierre de ese tormentoso ciclo con tatuajes, en donde antes estaban las cicatrices de ese padecimiento, ahora tiene el dibujo de mariposas y flores. Julieta Nieves, una tatuadora argentina, fue la encargada de ayudar a Lorena a borrar de su cuerpo las marcas que le dejó el cáncer que tuvo la actriz, que interpreta a la villana Dinore Rosales en Pasión de Gavilanes, desde el 2014. Lorena ya se había tatuado los senos con anterioridad pues, tras perder sus pezones en la mastectomía que tuvo que hacerse para salvar su vida, la actriz se tatuareó las mamarías para darle una apariencia de tener pezones a su busto. Según comentó la actriz, en su búsqueda de uno o un artista que le ayudara a cubrir sus cicatrices, se encontró con el trabajo de Julieta, y decidió que ella era la correcta para el procedimiento. Estoy emocionada porque soñé con este tatuaje mucho tiempo. Así llegué a contactarme con Frutal Tatu, Julieta, y hoy a plasmar libertad y belleza sobre dolor y enseñanzas. Cierre de un ciclo maravilloso. Estoy muy emocionada. Gracias a Dios por ayudarme a ser tan fuerte y valiente, y sobre todo, libre, escribió Meritano en sus redes sociales. Lorena se ha convertido en una de las mujeres símbolo de lucha frente a una enfermedad tan agresiva como el cáncer de mama. Hoy en día, es una activista empedernida frente al tema, y usa su reconocimiento y sus plataformas para incentivar a las mujeres a prevenir y a detectar la enfermedad en épocas tempranas. Incluso, tras la época tan difícil que tuvo que vivir a raíz del cáncer, Lorena escribió un libro llamado, Sobreviviente, en donde relata su padecimiento de cuatro años. Asimismo, la actriz ha sido muy abierta al hablar del tema en sus redes sociales. No solo hace activismo para evitar que la enfermedad ataque a otras mujeres de una manera mortal, sino que también se ha dedicado a hablar del amor propio que ha tenido que reconstruir tras ver las afectaciones que el cáncer le dejó en su cuerpo. Para Lorena, el cáncer fue, un maestro, así lo explicó para una entrevista con el periódico caleño, El País, el cáncer es un maestro que me enseñó muchas cosas. Fue primaria, secundaria, universidad, máster, doctorado, punto. Me enseñó sobre la paciencia, sobre la tolerancia, la empatía, fortalecer mi fe, no tiene que ver con algo religioso, sino espiritual, sobre saber ponerse en los zapatos del otro, sobre fortaleza psicológica, emocional y física.